Volvemos a hacer maletas, nos vamos de Oaxaca de Juárez. Llegó a su fin un viaje, Mateo, que ha tenido de todo. Hoy tenemos que irnos a las playas de Oaxaca. Tenemos una nueva autopista. He visto que se llega en solo dos horas y media. Vamos a poner la prueba, no me lo creo, cómo va a ser dos horas y media. ¡Mamor, que está Google! ¡Está el coche de Google! ¿Cómo que está el coche de Google? ¡Están rastreando la carretera, el coche de Google! ¿Qué? De momento no hemos pagado nada, nada de nada. Mira, aquí creo que es donde se pagará la cuota. Aquí la están construyendo, eh, miren. Familia, hoy vamos a probar por primera vez el mole negro. Mirad esto, por favor, qué bueno. ¡Dios! ¡Miren qué chulada! ¡Ah, mira, mira, mira! Vale, piso el derecho, lo vas a hacer aquí. ¡Tu cara de concentración! Es muy complicado, eh. ¡Muy buenas, familia! Familia, hoy tenemos un planazo, volvemos a hacer maletas, nos vamos de Oaxaca de Juárez. Llegó a su fin un viaje, Mateo, que ha tenido de todo. ¡Ah, ah! Ha tenido mercados, ha tenido un montón de telares, hierve el agua. Nos lo hemos pasado bien chido, ¿a que sí? ¿Te ha gustado Oaxaca, cariño? ¿Volveremos? ¡Y volveremos! Aún está medio dormido, eh. Llevamos muchísima prisa, familia, porque hoy tenemos que irnos a las playas de Oaxaca. O sea, Sam me va a apoyar aquí con un mapita y vais a ver cómo de Oaxaca de Juárez tenemos que ir hacia Puerto Escondido. Y de Puerto Escondido después nos tenemos que ir hacia Huatulco. Estamos un poquito tarde, son las 8 de la mañana. Nos hemos levantado más o menos a las 7. Tenemos un problemita y es que todas las ganadoras del concurso y nuestros amigos llegan en avión y unos llegan a las 11 de la mañana, o sea, ahí ya no alcanzamos, y otros llegan a las 8 de la tarde. ¡Ostras! O sea, están totalmente partidos y tenemos que irnos sin chinga, pero tenemos buenas noticias. Hay una buena noticia por el canal. Tenemos prisa y hay una nueva autopista que conecta Puerto Escondido y Oaxaca de Juárez. Y es la que vamos a probar hoy y nos va a salvar, porque antes se hacían 8, 9, 10 horas. Para ir hasta las playas. Imagínate qué diferencia, ¿eh? ¡Qué guay! Yo, bueno, tu tía y yo las hemos hecho. Su tía y yo en 2021 nos fuimos a Oaxaca y luego a las playas e hicimos, no quiero exageraros, pero igual hicimos 12 horas, porque encima el autobús tenía que pasar por otras zonas hasta llegar a las playas. Y en Puerto Escondido, pues entre 8 y 12 horas hicimos por la noche una aventura increíble. Hoy tenemos la suerte de que tenemos una nueva autopista. He visto que se llega en solo 2 horas y media. Vamos a poner la prueba, no me lo creo, ¿cómo va a ser 2 horas y media? Si yo tardaba 8 horas, ¿cómo voy a poder ahora llegar en 2 horas y media? Eso lo tenemos que probar. Lo averiguaremos. Os voy a enseñar un poquito las vistas desde nuestra casita aquí en Oaxaca. Está todo como súper verde. Me ha gustado mucho este sitio, la verdad. Hemos estado muy a gusto en Oaxaca, hemos hecho muchísimos planes, pero ahora toca irse. Toca irse a Huatulco. Vamos a estar en Huatulco casi una semana. Y dos de vosotros vais a venir con nosotros. ¿Os acordáis que había un sorteo? Ya tenemos una ganadora y la ganadora ha elegido una amiga para venir. Porque recordad que tienen que dormir en la misma cama. Entonces valía un matrimonio, dos amigos, quien fuera. Podrías traerte a una persona. Pues ya la he elegido y viene desde súper lejos. La verdad es que si os dijera de dónde viene la ganadora os mentiría porque no lo sé bien. Pero la última vez que lo miré desde Google Maps estaba como a más de 20 horas. No sé si estaba por Aguascalientes o por qué zona. Pero viene desde muy lejos y no se lo pensó ni un segundo. O sea, desde que salió ganadora, la avisé. Yo digo, ni de coña va a venir cuando me dijo de dónde era. Y me dijo, pero no te preocupes que yo me lo apaño como sea. Se ha comprado el vuelo de ida de vuelta y así, ¡pum! Así que la actitud de momento es muy buena. Tengo muchas ganas de conocerla. Y luego también tengo muchísimas ganas de ver la villa. No vamos a cualquier sitio. Vamos a una villa espectacular en Huatulco que se llama Villa Dalijú. Yo las fotos que he visto me han dejado sin palabras. O sea, os la dejo por aquí por si algún día queréis ir. Yo os la recomiendo 100%. Y después de que veáis nuestros vídeos en los que va a haber liberación de tortugas. Vamos a ir en barco a todas las bahías de Huatulco. Vamos a conocer un montón de gastronomía. Más ganas vais a tener de ir a esa villa. Yo solo lo digo, lo dejo por aquí. Así que, ¿qué aventuras os esperan hoy? Una mudanza express. Vais a conocer a los ganadores del concurso. Vais a ver a unos amigos nuestros que vienen. Y vamos a conocer la autopista nueva. ¡Chan, chan, chan! ¡Sí! A mí no me han visto, hola. La casa es un poco una locura, pero porque lo estamos arreglando todo. Vamos a meter el kit del baño, un poquito de comida que nos ha sobrado, los juegos. Por aquí ya hay una maleta lista. Y este es el cuarto de los chicos. Se juntaron aquí las camas para poder dormir bien, porque había como un buro en el medio. Los chicos ya tienen casi lista la maleta también. Le faltan poquitas cosas por aquí. ¡Hola, Mateo! Y este es nuestro cuarto. Nos falta recoger lo de Mateito. Tenemos una maletita más o menos lista. Y otra que hace falta entera. Nos falta todo esto todavía. Así que vamos a darnos prisa, que hay un poquito de ropa sucia. ¡Y listo, familia! ¡Madre mía! Siempre estamos de un lado para otro, ¿eh? No había... Bueno, en realidad ha hecho la maleta, Izan, pero no habíamos hecho una maleta tan grande, tan rápido en la vida, ¿eh? Lo hemos metido así todo... Esa maleta, cuando la abramos, debe de dar miedo. A ver cómo ha hecho la maleta, Izan. Cuidado que explota, ¿eh? Oye, pues ni tan mal. No está mal, no está mal. De hecho, está mucho mejor que la tuya. Y tú te tardas el triple. Muy bien, Peque. Mis dieces. Mira, mi necesidad de traer maleta mal. Eh, eh, Peque, una cosa. Ahora tienes que hacer la mía. Sí, mi hijo. Cha. Oilo. Familia, os voy a hacer un pequeño update de cómo está mi espalda de quemada. Me han empezado a salir como una especie de burbujas. Voy a rebosar de crema. Ponerme la camiseta ha sido totalmente horrible. Y ahora me voy a las playas. O sea, ¿qué? Eh, ya hemos terminado más o menos de hacer la mudanza. Faltan cuatro cositas que Carmen se termine de arreglar. Me llevo la de Mateito ya, mi amor. Sí, esa ya está. Vale. ¿Bajáis vosotros esa, que es la única que queda? Sí, quedamos encima. ¿Sí? Que os vamos volando. Mi sobrino, tengo que deciros que ya es medio mexicano, porque se ha ido el solo. Sin decirle nada a nadie, agarró las llaves. Se ha pirado a por el coche, que estaba súper lejos. Ha dado toda la vuelta a la manzana, ha traído el coche a la puerta de la casa. Y ahora estaba cargando todo. Pero bueno. Pero no estoy tan buena en el Tetris. ¿En el Tetris? No, en el Tetris te ayudo yo, Peque. A ver, ¿qué es mejor? La grande ahí, pero está más hecha. Sí, déjame, toma. Yo te la meto. Uy, qué barro. Es que ya he hecho muchos Tetris, porque como Carmen y yo vivimos casi en este coche, ¿sabes? Y más o menos ya sabes dónde meterla, ¿eh? Sí. Me he puesto la pequeña primero. Ahora va a la otra noche. ¿Qué? ¿Cómo lo llevas? ¿Este te la espalda? Fatal. La llevo fatal. Cuando más te pega el sol, peor, ¿eh? Sí. Bueno, y también hemos tenido suerte, entre comillas, cuando he ido por el coche me estaba esperando el camión de la basura para que quitara el coche. Madre mía. ¿En serio? Sí. Claro, digo, ah, voy a poner el coche ya, lo tiro marcha atrás. Pues claro, estaba por allí, un poquito más a la izquierda, en el semáforo. Entonces, digo, tiro todo marcha atrás, lo dejo aquí. Y de repente ya estaba ahí el camión de la basura pitando para que alguien quitara el coche. Y yo llegando ahí, y me dicen, ¿es tú? Yo digo, sí. Y me dicen, ¿me lo puedes quitar, por favor, para poder poner aquí el camión de la basura y venir los vecinos a tirarla? Imagínate, ahí se pone, y luego los vecinos, Tete, van ahí todos a una hora y la tiran. ¿Qué dicen? Sí, es que claro, en España la tiras a un contenedor y por la noche el camión de la basura pasa y la tira, la vacía, mejor dicho. Y aquí, ¿no ves? Me gusta. Mira cómo va el Tetris, ¿eh? Ya va mejor, ¿eh? Veinte minutos después. Bueno, el Tetris se pudo, ¿eh? Madre mía. Hasta los topes, vamos. Hasta los topes. Arizona tiene que soportar todo el viaje hasta Huatulco. Los frenos, hago muchas cosas mal. Muchas veces os cuento cosas y se quedan a medias. Lo de los frenos, lo del problema que tuvimos en el otro Airbnb, etc. Así que voy a intentar acordarme. Lo de los frenos, súper bien. Los cambié, pagué un poco más por otros frenos mucho mejores y la diferencia es brutal. Ya no me chirrían, frena y todo ok. Tenemos que, antes de salir, poner la gasolina e irnos ya para allá. Y ya está. Familia, ya nos hemos subido al coche. He puesto... ¡Hola, mi amor! ¡Hola! ¿Qué haces por ahí asomado? Ya hemos puesto Oaxaca de Juárez a Huatulco pasando por Puerto Escondido. He puesto una gasolinera y solo me salen dos aquí, dos aquí. Así que... Hay que llenarla aquí. Sí, hay que llenarla aquí, ¿eh? A ver, de la 5, ¿no? Bueno, no, la 3, porque la veo que está de aquí. Ahora miramos, ¿no? Si la 5 era 3. Vale, va, te voy a poner la 3. Listo, gasolinera, check. Y nos vamos. A ver... ¡Ay, perdón! A ver cuánto hacemos hasta Puerto Escondido. Son las 9 de la mañana. Ahí lo tenéis. 8.47, pero hay que repostar, ¿vale? Sí, a ver si llegamos en 10 minutos. Yo creo que llegaremos sobre las 2. Porque si paramos a mirar... La carretera también. Sí, la carretera como sea. Yo creo que a las 2 estamos allí. Chófer, llévenos. Vámonos, va. Un segundo, abre el chomateo. Familia, acabo de mirarlo. Y si fuéramos exclusivamente a Puerto Escondido, me marca ahora mismo 3 horas 8 minutos. Os voy a poner por aquí el pantallazo. A estas horas, con este tráfico y demás. 8.50 de la mañana. Vamos a ver realmente cuánto tardamos. Estamos ya cerquita de la gasolinera gas y vamos a intentar hacerlo de una. Sin paradas y sin nada, ¿va? Va, yo me lo hago, va. Encima, esto es un emoción. No estoy por aquí. Es una aventura más. ¿Qué haces, mi amor? Es el estilo libre de dar tetita. Como cuando te apuntas a las olimpiadas de natación en estilo libre. Pues lo mismo, pero dando tetita en el coche. Para que Mateo no se desespere y no sacarlo de aquí. Pues yo me quito el cinturón. Que sé que está mal, pero es que no puedo acercarme si no es así. Y tengo una tetita afuera. Y eso que escucháis es mi hijo haciendo... Con la tetita en la boca. ¿Por qué? Porque leí... Bueno, leí y sé que no hay que sacar a los nenes de aquí. Y hay que tener mucho, mucho cuidado. Entonces, así... Esta es la forma más cómoda que he encontrado yo. Mamás del mundo. Pruébenlo porque la verdad va bien. Si luego se quedan dormidos, tú te pones el cinturón y au. Familia, ¿alguien me explica por qué hay coches que tienen como 20.000 pegatinas como esa, pero 28.000? ¿Por qué? ¿Están obligados a llevarlas todas o es porque les gusta y ya está? Porque he visto varios. He visto más taxistas, pero no sé por qué. Ahora sí que sí, empezamos. Ya tenemos todo lleno el depósito. Hemos hinchado las ruedas. Y nos vamos. Me marca 4 horas 18 a Huatulco. Vamos a ver cuánto hacemos a Puerto Escondido. Familia, estamos saliendo a las 9 y 13, ¿vale? Aquí lo pone. 9 y 13. Ahí también. 9 y 13. Os vamos a ir enseñando todo. El camino, las aventuras. No os vais a perder nada. Vamos allá, hombre. A ver, mi sobrino tiene pesadillas conmigo. ¿Qué te pasa, Peque? Pues mira, esta noche yo me tengo que grabar. Te tengo que poner una cámara en mi habitación. Me he levantado a las 2, a las 3, a las 4. Y mi pensamiento es tú al lado diciéndome, graba esto. Y agarraba el móvil grabando a Nerea. A la aire acondicionada y digo, pero este tío que quiere que graba a las 2 de la mañana. Y yo digo, me levantaba, me sentaba, me tumbaba y digo, joder, otra vez. Y me dice, qué grave, qué grave. Y al final ya me he dormido por completo. Así que me tengo que grabar sí o sí. ¿Qué está pasando? Es una pesadilla. Familia, no puedo grabarlo bien porque refleja un poco. Pero fíjense, esto es una placa normal. Y aquí hay placa, pero no se ve. La han puesto súper oscura. Ahí hay una placa, ¿eh? Nosotros alcanzamos a verla, pero mínimamente. ¡Guau! Primera vez en mi vida que veo eso. Por cierto, aquí en Oaxaca funcionan con el cruce inglés. El cruce inglés es que se va haciendo como una especie de trenza en la carretera. Así, pom, pom. Y nos tenemos que ir alternando de un sitio al otro todo el rato. Es la primera vez que lo veo, salvo en Inglaterra cuando fui a Londres. Ahí en Londres también lo vi, pero aquí no. Fíjense en ese cartel, familia. Importante, pone Puerto Ángel y Huatulco. ¿Y por qué es importante? Porque ustedes no lo saben. También vamos a vivir en Puerto Ángel. He agarrado un Airbnb para dos, tres días. ¿Por qué? ¿Se sacó el ángel, no? Sí. No, es Puerto Ángel, ¿no? Pero ponía Puerto Ángel, ¿no? Sí, ponía Puerto Ángel. Y también he agarrado unos días ahí porque la villa de Huatulco, la villa de Alijú, donde vamos, se nos acaba el 21. Familia, nueve y media. Aún no hemos salido de Oaxaca porque es gigantesca. Y nos marca que estamos ya a solo 5 kilómetros de la autopista. La autopista se llama 13075 Oaxaca, Puerto Escondido. Oaxaca, Puerto Ángel. Vicente Guerrero. Y familia, voy a hablar un poco más bajito porque Mateo se ha dormido ya. Lo que os estaba comentando es que también vamos a ir a Puerto Ángel y agarré una villa para 3 días para estar con los amigos y demás. ¿Por qué? Porque el vuelo de Manu y Marían no sale hasta el día siguiente del que nos vamos de Huatulco. Entonces no tenían dónde quedarse. Y luego los ganadores del sorteo agarraron vuelo, pero no salía otro vuelo hasta el día 23. En teoría termina todo el día 21. Así que Carmencita y yo hemos agarrado a otra villa en otro sitio para conocer otro sitio y hemos decidido que sea Puerto Ángel. Y desde ahí iremos a Cipolite, a las playas nudistas, a Mazunte, a todos los sitios. Entonces vamos a estar en Huatulco y luego nos vamos a ir todos a Puerto Ángel. Nada pues para que lo sepáis que fue una decisión el otro día pues para que los chicos no se quedasen sin sitio donde dormir y todo eso. Vale familia, no sé si esto es el inicio de la autopista ya o no, pero aquí ya me marca que creo que vamos por aquí, ¿no? Puerto Escondido, Ejutla, 175 a 7 kilómetros. No sé si ya vamos por la autopista o no, pero por si acaso lo vamos a grabar. Oye, pero ni dudas de aventuras, ¿eh? Yo tengo que decir una cosa, que los viajes en carretera son los que más me gustan porque descubrimos también los paisajes de México que es inmenso, gigantesco y nos permite ver un poquito la geografía, ¿no? Tenemos un primer problema y bastante grave porque Izan decía que las ruedas estaban muy flojas porque estaban como a 35, 36 y yo le comentaba que lo normal es que cuando ya te metes en carretera ya se levantan un poco y bueno, de todas formas, de hecho, casi le hemos puesto un nuevo presión a los neumáticos, se lo han puesto en la Pemex y ahora han agarrado la presión por el calor y está a 48. ¿A 48 grados? Madre mía. No, a 48... Bueno, de presión, ¿no? De presión. ¿Quieres grabarlo, Peque? Estoy leyendo a cuánto hay que llevarlo realmente. Aquí está. Ahora vamos para abajo. Ay, sí, no. Sí, siempre lo del piloto, pero aquí no hay marco, ¿eh? Aquí no hay nada. En lo de la gasolina, a ver. Eres un melón. Tampoco. Bueno, pero si no lo dejo. Cuando las altas temperaturas llegan, el aire de las ruedas se expande, lo que puede llevará. ¿A petar? No, una muy mayor presión, entonces la ligamos, parla. ¿Por tanto que sabes de coches, Peque? Me decía Izan que con el calor, o sea, se desinchaban y lo que viene. A veces sí. De la calor de la carretera. Ah, lo tiene que poner en la llanta. Si no le bajamos unos puntos, ¿no? Más fácil. Me cago en ti, Peque. Vale, voy bajándole puntos, ¿eh? Vale, vale. Venga, va. Que no me explote ahora. Vale, no se puede. Una llavecita. Es que mi uña ya no puedo. Incima me está mirando un perro ahí raro. Que no venga por mí el perro. Baja un poco. ¿Eh? ¿Cómo vino? Le doy un poco más. Le doy un poquito más, ¿eh? A ver si está bien. Y ahora cuando vayamos un movimiento, miramos a ver cuánto tiene. El perrico se ha ido para allá ahora. ¡Ostras! ¡Qué caliente sale esto, por Dios! ¿Qué caliente no se puede echar de él? ¿Tengo que darle a frío? Este es el peor de la otra pista que hemos hecho en la vida. ¿Por qué me persigue la desgracia? Vale, familia. Creo que es ahora cuando vamos a entrar a la autopista. Hay que girar por aquí. A ver, ¿sí o no? Ahora aquí, ¿no? Entramos en la autopista, familia. Vale, es por aquí, ¿no? Ya vamos por la nueva, sí. Le estaba diciendo aquí que me parecía que estaba todo muy nuevo, súper asfaltado, marcado. Como si estuviese recién hecha, básicamente, ¿eh? ¡Wow! Activamos el contador, sí que sí, ahora. Son las 10 de la mañana al final. Entre todos los problemas que hemos tenido, ya vamos por la autopista nueva de Puerto Escondido a Oaxaca. Y vamos a ver qué tal. Ya vamos por el kilómetro 5 y, primero, quiero deciros que parece un escenario de película, o sea, tal cual. Ves como todas las montañas ahí al fondo, una carretera infinita por la que vamos a pasar. Y luego, que me sorprende algo. No sé si es que, al principio pensaba que eran mis ojos, pero no. ¿No veis como una especie de nieblita así, hacia lo lejos? No sé si es o polvo, o niebla, o que será, o el calor, ¿no? Que te hace ver así como en el desierto, ¿no? Un poquito un espejismo. No lo sé, ¿qué pensáis vosotros? ¿Cómo lo estás viendo hasta ahora, Pequé? Yo súper mega cómodo a la carretera. La verdad, se nota que es nueva. Es que se nota un montón. Y no sé, por lo menos ahora el paisaje me está encantando. Ya me encantó el de Puebla aquí, a Oaxaca me encantó. Y este, por ahora, también me está encantando. Es un carril de ida y otro de vuelta a familia. Y se sigue haciéndolo de manejar por el arcén para rebasarse. Bueno, ahí justo, mientras lo cuento, ahí pasa. Es algo que he visto en las carreteras de Oaxaca. Supongo que en otras también se hará. Para nosotros es muy raro, un pelín peligroso, la verdad. Y bueno, el primer Oxxo. Hay un Oxxo, mi amor, vamos a parar. Yo creía que no iba a haber nada, porque como es nueva, pero hay una Pemex y un Oxxo. Así que vamos a parar aquí. Otra cosa que os digo. He estado por las carreteras de Oaxaca y son como muy serpenteantes. Hemos ido por una federal y son súper... ¡Amor, que está Google! ¡Está el coche de Google! ¿Cómo que está el coche de Google? Están rastreando la carretera, el coche de Google. ¿Qué? La nueva carretera la están rastreando, mira. ¡Haz, que me ha pegado! Miren, familia, el coche de Google, no me lo creo. Está ahí. Familia, he hablado con el chico y me dijo que la escaneó hace 15 días, más o menos. O sea que las imágenes del coche de Google están súper actualizadas en la autopista aquí. Vamos a parar al Oxxo a comprar algunas cositas. Amor, la escaneó hace 15 días. Oye, en esta parada tienen un trozo de avión. ¿Vas a enseñarlo? Venga, va. Venid conmigo. Esto parece la película de Love. Mirad, están todavía bajando la presión a la rueda. Oigan, de verdad, ¿eh? Muy buenas instalaciones. Yo he vivido lo de ir en autobús por la noche, además. Y, pues bueno, sufrir las consecuencias de... ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué chulo! Nunca he estado tan cerca de la cabina de un avión. Me voy a asomar un poquito solo. ¿Os imagináis que me acerco tanto que empiezan a apuntarme en plan de... ¡A esta aquí no se puede entrar! Mirad esto. Nunca he visto el morro de un avión desde... ¡Ah, hay un pájaro! ¡Qué fuerte! Hay pájaros haciendo nidos aquí dentro. ¡Guau! ¡Qué chulo! Oigan, ¿y esto de qué será? Miren, 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 miren. Es un ala. ¡Qué barbarite! Me encanta. Bueno, pues eso. Ahora me tiro aquí, ¿vale? Imagínense la película de Lost. Soy Jack, pero soy Tim Sawyer. Yo, la verdad, soy Tim Sawyer. Vosotros no lo sé. ¿Tim Jack o Tim Sawyer? Bueno, pues parece ser que así es un avión por dentro. Mirad el casquillo, ¿eh? Es enorme. Bueno, y para los que os preguntáis cómo se entera Google de que hay una nueva carretera, pues vía satelital, cada año van revisando, van ubicando las nuevas carreteritas y mandan a los coches para que hagan el barrido para que luego tú con el icono de personita te puedas situar en la calle y veas la nueva carretera o tu casa o lo que hayan construido en las ciudades. Que habéis saqueado el Oxxo, ¿eh? Sí. Prácticamente. Os hemos comprado dos sándwiches de chipotle. Ay, gracias. Y nosotros dos burritos estamos calentándolos al micro. Qué bueno. Es que no habíamos desayunado, ¿verdad? No habíamos desayunado ni comido nada. Oye, la primera parada increíble, ¿eh? Dios. No va a ser el viaje más corto, este va a ser el más largo, con la autopista de Puerto Escondido, Oaxaca. Un clásico. Cari, tienes que ver el casquillo, el fusible del avión. Está chulísimo. Voy a verlo. Pues ya tengo mi burrito en la mano, familia, y nos lo vamos a comer. Esto incluye salsita. Mmm, qué rico. Obviamente no es como uno, pero oye, para salir del paso, que ni hemos comido ni nada. La verdad es que sí. A mí me salva. De frijol con carne que... De sabrada. ¿Veis ahí dos platitos los? Frijol y carne deshebrada. Tío, esto es como si hubieses aterrizado en perdidos. ¿Cómo es otro? Ah, ¿lo hemos visto juntos? Mmm. ¿Qué, cómo está? Muy bueno. Algarso también. Bueno, primera parada y no llevamos ni dos minutos. Confiando. ¿Qué puede salir mal en este vlog? Y a mí le baja un poco más la presión. Tienes ahora cuatro ruedas y cada una va a una presión. No, vale. Pero tienes cuarticote, cuarticote. Oye, la primera parada está súper bonita, ¿eh? Muy bien arreglada. Sí. La carretera y todo, ¿eh? ¡No, vamos! El de Telmex va más rápido que la fibra suya, ¿eh? Sí, sí. Menos correr por carretera y más correr el internet, ¿eh? Sí, sí. Así son los millonarios. Estoy llorando, familia. Miren. Le he pegado un trago a la coca y me ha dado duro, ¿eh? Hace tiempo que no bebes, ¿eh? Sí, hace mucho tiempo que no bebo. Wow. Me he emocionado. No, pero en serio. Hay muchas Pemex y muchos Oxxo porque llevamos como seis kilómetros y ya hemos cruzado tres. O sea que, por el tema de poner gasolina y demás, ni os preocupéis cuando vengáis por aquí. De momento, en estos tramos, familia, estoy viendo bastantes pasos a nivel, bien conectados. Y también me estoy dando cuenta de que en las inmediaciones hay como muchos pueblecitos, pero todos tienen su entrada y su salida. Que eso es algo que me parece súper importante, construir una autopista, pero obviamente tener en cuenta, pues, que hay pueblos, hay ejidos, hay gente que vive ahí antes, ¿no? Me voy a comer el burrito de Iza. Yo creo que no puede más. Yo sé que puedo. Están abriendo un montón de gasolineras más. Esto llegaba a ser una Pemex, mira, por aquí. Y me he fijado en muchas zonas, las que están como pavimentando la tierra y supongo que ahí también va a haber más. Tenemos que parar de emergencia, familia, porque me preocupa muchísimo la presión de los neumáticos. Como los hemos hinchado mal antes, me preocupa que por la carretera, por el calor, exploten. Y que te explote una llanta es muy peligroso. Así que vamos a bajarle un poquito más el aire. ¿Están frías aún? ¿Sí? Sí. Esta. ¿Vale? Es que se exista, te tengo las tequitas. Va, venga. Carapán. Llevamos el mismo pantalón. Bueno, sí. Ay, qué mucho ancla. Vale, está 100 segundos. 100 segundos en cada llanta. Vale, voy a ir viendo aquí cuánto te marca de presión. Mucha. Llegamos a una parte familia en la que hay dos carriles para ir, bastante anchos. Y Mijahuatlán o Puerto Escondido. Nosotros nos vamos para Puerto Escondido por cuota. Pero, de momento, no hemos pagado nada. Nada de nada. Ah, ostras, la carretera aquí sí que se ve súper nueva, ¿eh? Sí, sí, sí. Recién asfaltado, ¿sabes? Sí. O sea, está fresquito todavía el asfalto. Madre mía, me acuerdo yo de la diferencia, Carmen y yo por puertos de montaña, con giros y curvas. Mira, aquí creo que es donde se pagará la cuota, ¿no? Aquí la están construyendo, ¿eh? Miren. Fijaos cómo cortaron toda la montaña para hacer la carretera de familia. De hecho, aún siguen en obras con esa parte. A ver si se escucha mejor así. Cómo cortaron toda la montaña. Se nota el corte nuevo. Ahí está la otra parte. Y nosotros vamos por el medio. Y aún siguen trabajando justo en esta zona. Pero no, no hemos pagado nada. ¿No? Qué bien. La verdad. Es que no estaban operativas las casetas, ¿eh? Ninguna de las casetas estaba operativa. Era todo de pasada, pasada, pasada. Hasta que, imagino, pues le metan el sistema y ya puedan tener el sistema de cobro. ¿Y se pide quién es? ¿Qué es? ¡Ay, te pido eso de mi marido! Que va dormido. Y le he puesto esto aquí para, pues, hacérselo un poquito más oscurito. Me sorprende muchísimo que pasemos por medios de montaña. Obviamente, en casi todas las autopistas pasa lo mismo. Pero como ya tienen tantísimo tiempo, no se nota tanto, tan pronto. Aquí, claro, estás viendo cómo incluso todos los puentes que han creado pasan por en medio de una montaña que hacía así. ¿Ves? Por ejemplo, ahí. Esto hacía así. Y aquí lo han demolido con explosiones y ahora estamos pasando por el medio. Normalmente tú lo das por hecho. Pero claro, cuando es nuevo te llama muchísimo la atención porque es que aún se nota en la piedra que se acaba de partir. De hecho, ahí hay trabajadores todavía, ¿veis? Y ahora mismo estoy teniendo un poquito de envidia de Ethan porque a mí me encanta conducir. Y es la carretera perfecta. Es que está recién asfaltada. Está lisa. Tienes un paisaje precioso. No hay casi nadie. Esto para los conductores debe ser una maravilla. Le estaba diciendo a los chicos que la carretera me parece que está súper bien construida. O sea, tiene guardarraíles o guardabarros, vamos, para que no te vayas a un lado y a otro. El arcen en ambos casos es súper ancho. Y luego si os fijáis en el arcen tiene como, no sé cómo se llamará eso, que te suena la rueda cuando pasas. Por si te quedas dormido o por si te despistas un poco y te sales. Para que lo escuches en las ruedas y de nuevo vuelvas a tu carril. O sea, y súper bien señalizado todo. No, de 10, de 10. Nos han saludado los chicos de la pared que estaban ahí arreglando algo en plan rappel. Hasta en esas partes están todavía trabajando de lo alto de las montañas, pues para que no haya desprendimientos ni nada. Sí, sí. De hecho, os habéis fijado que hay como muchas de las montañas y van las mallas estas para que la roca no salte. Y otras las han recubierto con algún tipo de, no sé, material o cemento para que, pues eso, no hayan desprendimientos y no cause accidentes. ¡Guau! Espectáculo, ¿eh? De carretera. A ver, familia, hemos parado porque Carmen se muere de ganas por conducir. Ya lo ha pedido tres veces. Gracias por conceder mis deseos. Cuidado, ¿eh? Mírate. Ya, ya puedes. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué guay! Dios, es que me apetecía mucho hacer esto. Y ahora que Mateo está dormido, es el momento perfecto. De acuerdo. ¿Cómo se hacía esto? Esto a la D. Vale. Le quitamos el freno. ¿Y ahora? Le quitamos el freno. Ah, ¿está el freno de mano puesta? Bueno. Listo. Y ahora sí. ¡Yiii! ¡Qué churi! ¡Ay, qué guay! No me lo creo. ¡Adelante! ¡Ay, qué guay, tío! ¡Hostia! ¡Hostia, la jefa! No, solo vamos a 80 y que por aquí no se puede correr mucho, que esto es una de corpitas y todo eso. ¡Qué guay, tío! ¡Me encanta! Como ruge, ¿eh, mi amor? Sí. No recordaba lo que era conducir este coche. Encima tus vistas han cambiado porque ahora todos los paisajes son súper verdes. ¡Ostras, es verdad! Fíjate, aquí está mucho más verde. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué chula! En una carretera así. ¿Te inspiraste para tu nuevo libro? Sí. De hecho, en la de... Siempre lo he dicho, pero... Vallarta. Vallarta, Guadalajara. Desde las playas hasta Guadalajara... ¡Tío! Ahí ya tenía mi libro libro en la cabeza. Tú, qué bonito, ¿eh? Me encanta. Estamos altísimos, familia. Es que esta montaña que tenía yo a mi izquierda es gigantesca. O sea, se ve todo el valle, se ve todo verde, verde. Creo que ha cambiado el paisaje porque estamos ya muy cerquita de la zona de la costa y están los árboles muy verdes. Estamos como subiendo y luego imagino que ya bajaremos. Brutal, ¿eh? Brutal. Me he sentido por un momento en Jurassic Park. Entrando a la selva, ¿eh? Sí, exacto. Ha habido momentos súper emocionantes que miren. Imagínense dónde están haciendo un puente, pero espectacular. ¿Lo has visto, mi amor? ¡Hala! Yo creía que íbamos a pasar por encima, pero vamos a pasar por al lado. Ahora vamos a entrar por un túnel, familia. Voy a... Han tenido que escapar. Sí, sí, ahora ya nos metemos directamente en la montaña. Que esté en obras, amor, le da como un toque bastante interesante, ¿eh? Sí, porque no es solamente estrenar la carretera y que todo esté perfecto, sino ver un poco cómo están parcialmente construyendo algunas cosas y mejorando los tramos también. Mira, es que incluso por aquí... ¡Guau! Es que tienes la montaña mitad tallada, mírenla. Sí, sí, sí. Parece que haya ido al peluquero. Me ha hecho degradado. ¿Cómo vas, cariño? Súper bien, súper, súper bien, la verdad. Mira, es el tercer túnel que vamos a cruzar. Hacieras, es el TIS, ya la llevo. ¡Qué guay! ¿Se la llevamos, no? Sí, todo el rato te lo preguntan. ¡Qué chulo! ¡Qué sensación de libertad, eh! Conducir por estas carreteras así. Mira en qué parte están trabajando. Están ahí arriba colgados, ¿eh? ¡Guau! Es que todo esto... Mira, 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 mira las cuerdas. ¡Guau! Todo esto todavía lo están trabajando, ¿eh? Sí, sí. ¡Qué impresión causa tener una montaña tan gigante aquí al lado, eh! Carmen, el coche la transforma, ¿eh? Oye, estaba despejado y voy a adelantar tranquilamente. Tranquilísima. ¡Ay, ajá! ¡Madre mía, papá! Perdón, familia. Es que es muy buena Carmen. Luego voy yo a... No, 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 que no llegas. Y ella, sí, no. Y ella, sí, no, 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 no. Y ella, sí, no, 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 no. Y ella, sí, no, 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 no. Está chido, no, no, no. Hostia, mira, Puerto Escondido 28 kilómetros solo. Mi mujer es muy chingona, la verdad. Esto me está poniendo cachondillo. No me tiras que deje de ser hombre. La erótica del poder, eh. La erótica del poder, sí, tal cual. ¿Qué pasa? Mateo, estaba siendo fuerte y huele poquito a caca Pero mire como está Hola Hola, el Cuchiflurri Cuchiflurri de la teta Cuchiflurri Su cara Su cara Mateo, como huele Si, si, que huele Mira Mira, estos patos rasos Parece un araño Mateo Si lo hubiera Por favor, que gracioso Hostia, que casi la liamos Menos mal que te has parado Menos mal, porque es que Se nos ha desconectado el GPS Justo en la salida Cuando había que girar y te iba hacia donde es Porque ponía que para acá era Puerto Escondido y para allá Pochutla Y hemos tirado para Pochutla, ¿no? Sí, bueno, realmente no lo sé Pero ya estamos saliendo ¿Ya hemos terminado la autopista? Yo creo que sí Mira, ¿qué sería el fin? Si este es el fin de la autopista Son las 12 y 13 minutos Carmen ha agarrado el coche para meterle ¿La hemos hecho en 2 horas y 10 minutos? Sí Si le descontamos que hemos parado la gasolinera ahí en el Oxxo Si le descontamos dos veces que hemos parado A quitarle aire de los neumáticos Que eso era como una media hora en total Igual la hemos hecho en menos de 2 horas, ¿eh? Sí, yo creo que sí Pues que Carmen llevaba a Arizona que no la dejaba ni respirar tú Tampoco tanto, ¿no? Pero sí Pues en principio creo que ya hemos terminado el tramo de autopista Sí, esto parecía ya federal, ¿verdad? Ahora tenemos que llegar a Puerto Escondido Y de Puerto Escondido el tramo más complicado Que nos han dicho que ahí sí que tenemos que tener bastante cuidado Que es el que va a Huatulco Porque nos vamos a una villa que se llama Villa Daliju Y si tú quieres venir con nosotros Lo único que tienes que hacer es seguirles Que es gratis en Instagram Tú vas, le sigues Nos sigues a nosotros Y quién sabe cuándo volvamos a hacer otro sorteo Igual te toca Porque esta vez le ha tocado a dos chicas Pues entonces, familia Iniciamos el tramo ¡Guau! ¡Qué cambio de paisaje! ¡Miren! ¡Madre mía! ¡Calorcito! ¡Guardia bendito! Hemos bajado un poquito la ventana Y digo ¡Jesucristo! ¡Ayúdame! ¡Hace calor! ¡Qué calor! Sí, sí, sí Hace calor, sí El clima ha cambiado obviamente Pero también ha cambiado el paisaje Ahora tenemos que llegar a Puerto Escondido Y ya no vamos por autopista Os vamos a enseñar las carreteras Y luego el tramo más complicado El de Huatulco Que es una hora y media Realmente a nosotros aquí nos marca Una hora cuarenta y dos Y vamos por Acapulco-Salina Cruz Tenemos la salida a las ocho Son las doce Yo tengo la sensación De que no vamos a entrar Ni siquiera en Puerto Escondido como tal Porque como de aquí Ya nos vamos a Huatulco Nos va a sacar por las carreteras de fuera No sé, tengo la sensación Por eso vamos, mira Por Pochutla, ¿no? Sí Por Pochutla O hacia Pochutla No, Pochutla está en la otra dirección Ah, no Es verdad Sí, 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 vamos hacia allá Mira, dice que por aquí está el cascapeo La carretera sigue rectísima, miren O sea, es kilométricamente larga Y vamos solos Solos, solitos por la carretera Solísimos De hecho, antes he visto Una señal que ponía Cuidado con los tractores Y otra, cuidado con el ganado Porque aquí hay mucho rancho A derecha y a izquierda El Tomatal, familia Familia, primera parada No hemos llegado todavía a Puerto Escondido Pero hay que cambiar el pañalito a Mateo Estamos en el Tomatal Acabo de bajar No sé qué huele Pero hay algo que huele muy bien Técnicamente no creo que sea la caca de mi hijo, ¿vale? Ah, vamos a cambiarle rápido Ya va Pero bueno, Mateito ¿Cómo está usted? Que le están cambiando Ah, Mateo, cuidado ¿Qué te vas? ¿Qué te vas? Pero bueno Qué churra Mira qué guapo eres, cariño Qué churrito ¿Estás preparado para ir a Huatulco, mi amor? Tú no sabes el calor que hace ahí Nos marca 32 kilómetros, familia, por esta carretera Nos queda una hora y 20, 81 kilómetros para Huatulco Y vamos por la 200 Acapulco-Salina Cruz Estamos por medio de la nada prácticamente A la derecha tenemos la playa Y aquí tenemos como puestitos Bastantes rudimentarios de comida Y se me antoja parar O sea, quiero parar en cualquiera A ver qué tal la comida en la playa Aquí al borde de la playita Pero en medio de la carretera, ¿sabéis? Entonces probablemente antes de ir a la villa de Huatulco Paremos a comer un poquito Estamos eligiendo Ahora vamos con la mirada Y el que mejor respira nos dé Este Y ahí paramos a comer Hostias Son más de parte por aquí Guau ¿No lo has visto? ¿O paramos aquí? Criadero de iguanas Sí Restaurante, alberque y cabañas El criadero de iguanas Tienen iguanas ¿Qué más se puede pedir? Y aquí tiro el dron Ya ves Mira, perfecto Un mini super ¿Está el restaurantito abierto? Listo Literal, pues encontramos Aquí en medio de la nada Como una parada de iguanas Con restaurante y con todo Tiene piscina Sí Pero ¿dónde será? ¿Abajo del todo o arriba? Yo creo que abajo se aparca, ¿no? Vale, familia Voy a aquí Bienvenido al Santuario Balneario Voy a entrar Voy a preguntar A ver si por aquí tienen para comer Es espectacular, mirad Una bañita ahí Otra ahí Con palapitas Muy bonito Vamos a ver si Nos dan de comer aquí Creo que sí Que arriba tiene como mesitas Ojalá Tenemos mucha hambre Y qué bonito es esto La verdad, mira Tobogán Y para el agua Que hace una calor Guau Que te torras Vale, familia Sí que hay para comer La chica que aparque ahí Qué calor me suena las manos Madre de Dios Y yo creo que me va a pegar un bañito Y es que pedazo Y es que tobogán No mames Ahí quedemos los cinco ¿Eh? Los cuatro maté en el medio Y nos tiramos los cinco Vale, familia Voy a por los chicos Voy a decirles Que voy a aparcar ahí Y a comer ¿Vos a ver lo que dicen? Aquí se come ¡Toma! ¡Hostia, aquí! Y vais a ver que pedazo de piscina ¡Hostia! Igual nos metemos en bikini un rato, ¿no? ¿O qué? Ya me ha dicho que aparque ahí Vale La chica Y ya A comer Tenemos un sitio para comer Y solo son las doce ¡Vamos unos gordos! ¡Qué bien! ¡Hemos sido perfecto, eh! Bueno, pues llegamos Qué loco, ¿no? Que en medio de la nada Encontremos un sitio como este Voy a refugiarme rápidamente Cuidado con las iguanas Que he visto por aquí, ¿eh? ¿Hay iguanas? Sí Hombre, si es un santuario de iguanas Con los cocos No, ahora sí Mucho cuidado Hay muchas muertes Por caída de coco Así que no voy a ser la primera Con cuidado cuando pasemos, ¿eh? Es en serio Hay un montón de piscinas Porque aquí hay una alberca Y hay otra alberca Y hay otra alberca Ahí hay una mini ¡Hola, mini! Bueno, ahí hay cocos No me voy a acercar ¡Ostras! ¡Qué súper tobogán, ¿verdad? ¡Qué guapo! Hay tres albercas Una, dos, tres Y está solo para nosotros No hay nadie, cariño ¡Guau! Familia, no hay absolutamente nadie Solo estamos nosotros Mira, mira los cocos ¡Mmm! Y las hamacas ¡Y el machete! ¿Qué machete? ¿Este? ¡Hostia, sí! Esto es de película de terror Sí, ¿no? Un poco A ver, ¿cómo? Pues bueno, esta es mi casa, chicos Podéis venir cuando queráis Os he preparado ya las camas Dormid con tranquilidad No os va a pasar nada Parece Jack Sparrow Prácticamente Hay una iguana Se acaba de meter ahí Claro, tú estás enturrido Ahí debajo Te lo juro por mi vida Aún no la hemos visto Igual luego la vemos Es que he hecho así He escuchado algo Vale, os comento un poquito Vamos a parar aquí A comer La luna y el sol El sol es los chicos, creo Y la luna leche Sí, sí Vamos a parar aquí a comer Yo cuando estoy en una zona tropical Siempre que voy a hacer pis A una palapa o lo que sea Miro arriba Para que no haya serpientes Ni nada ¿Ve qué? Pero yo aquí veo una, ¿eh? Yo veo una araconda Cuidado ¿Qué pego? ¿Qué pego? Así que hay una lagartijilla Y ya está Estos son buenos Porque se comen los insectos Así que si veis una La dejáis Se comen las mosquitos Las moscas y todo Mateito bien atento a todo, ¿eh? Está bien atento Pero bueno, Mateo Mateo, aquí está bien ¿Dónde estás, mi amor? Estás en otra parte Hoy va a ser tu primer día en la playa Prácticamente, ¿eh? Afortunados Bueno, familia Este ha sido nuestra aventura En la autopista Yo tengo que decir Que he visto Una infraestructura increíble Aún faltan algunos puentes Y algunas cosas por hacer Pero me ha encantado ver las obras No había casi nadie Entonces, claro Las obras no han ralentizado Muchas veces Cuando te imaginas obras En una carretera Te imaginas Un montón de Retención Coches Atascos Aquí, pues afortunadamente Como no había casi coches No ha habido ningún atasco Entonces ha estado súper padre verla Las vistas han sido increíbles Y lo que más me ha gustado Ha sido ver a mi mujer motorizada No, la verdad Gracias por darme la oportunidad De conducir Porque me estaba encantando La carretera Los paisajes Y quería aprovechar El momento ¿Cómo os lo habéis pasado? Peque, tú ibas atrás Muy bien Pero yo quiero conducir alguna vez ¿O no confiáis en mí? No No confiéis en mí Vale, siguiente Que te jodas Pasa palabra No, yo quiero conducir Yo tengo que aprender a conducir aquí Porque me dais mucha envidia Y disfrutáis espectacularmente Bien de los paisajes Yo estoy detrás Y no veo casi nada Muy mal Muy mal Peque Yo, pues mire Lo que he conducido La mitad Me ha parecido espectacular La carretera muy bien Sí que han hecho una obra espectacular Porque eso No es de hace un mes Eso habrán tardado años En hacerlo seguramente Y me ha gustado mucho La verdad Me ha gustado Pues ahora Nos vamos a Villa Dalijú En Huatulco Van a ver playas Bahías Barcos Avistamiento de ballenas Bikinis Vamos a ver perros en el agua Pero de estas dos señoritas Y el mío también Igual nos vamos a la playa nudista Miles de cosas Que se van a vecinar En el siguiente vlog Vais a ver Donde nos vamos a hospedar Una villa increíble Se llama Villa Dalijú Vais a ver Las ganadoras del concurso Quienes son Nuestros amigos Quienes son Y el desmadre que va a haber Esta semana ¿Preparados? Esta serie de vídeos Que se vienen ahora Yo no me los perdería Yo tampoco La verdad Yo solo lo digo Ahora viene lo mejor Eso Madre mía familia ¿Estáis viendo esto? ¿Qué dices? Chicos que estamos a 5 minutos ¿Sos conscientes? Qué fuerte Ya estamos dentro familia No me lo creo Aquí a la derecha ¿No? Y están también Nuestras seguidoras Aquí ¡Hala! ¡Hala!